¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! 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 Canta mi carne, el silencio de los huesos, y cantan las mujeres que callaron. Solo soy camino transitado, tradición arcana del futuro, por el cuerno del rey de los pastores, por la concha de la diosa del oculto. ¡Suscríbete al canal! La gracia para cantar ni se compran ni se heredan. Se la da Dios a quien quiere, y a mí me dejo sin ella. Canto para que baile y el que no quiera algo se mueva, pues el que vago se encuentre, tenga lo de antes presente. Las viejas hilan que hilan, las motas hilan hilando. Los viejos beben que beben, y todos andan bailando. No canto porque me encanto, ni porque canto a diario, canto porque me lo mandan los señores de la radio. Montañiza, montañiza, no subas a mi rebaño. Pues te puedes quedar presa en las redes del engaño. Montañiza, 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 no subas a mi rebaño. Montañiza, 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 no subas a mi rebaño. Pues te puedes quedar presa en las redes del engaño. Música Montañesa, montañesa, no subas a mi rebaño Pues te puedes quedar prisa en las redes del engaño Montañesa, montañesa, no subas a mi rebaño Pues te puedes quedar prisa en las redes del engaño Música Con el tiempo a mi favor, uno y uno no son dos Me da miedo estar peor Con la vez escribo su nombre, guardo al rey de su montaña Protegiendo desde el norte Lo sé, muy bien Valencia, orgullo para mi Mi tierra Valencia Ciudad en el olvido Valencia Levantemos con las manos Su historia y tradición Tengo una solución Intentemos ser valientes Nuestro nombre está presente En sus calles y sus gentes Lo sé Muy bien Valencia Valencia Orgullo para mi Mi tierra Valencia Ciudad en el olvido Valencia Valencia Ser No olvidaré mi tierra por muy lejos que vaya El sentimiento es mutuo por mi lugar, mi casa No solo yo, quiero pensar por mi ciudad, quiero luchar Quiero estar en tu mente entrar y desde hoy poder gritar Poder gritar Poder gritar Poder gritar Poder gritar Poder gritar Poder gritar